Domingo 14, 14 de marzo, llega al restaurante Doña Nico del Torno, el espectáculo número uno, el evento más esperado, desde Sucre, desde Sucre, Renzo Muñoz y su grupo, los hermanos Azurduy. Los hermanos Azurduy. ¿Qué vas a encontrar? Si yo te perdí verdad, hasta mi vida te vi, todo porque eres triste. Los hermanos Azurduy. En concierto. Me descargas, me amarras, pero nunca me tocaras. Compartiendo escenario, desde Cochabamba, Marcos Orguín y los temibles de Bolivia. Este domingo 14, 14 de marzo, sonido alucinante, luces de concierto, arimas y el mejor espectáculo con Dinámica DJ. No faltes, desde las 2 de la tarde, con entradas gratis, como lo oyes, entradas totalmente gratis, de 2 a 7 de la noche. El espectáculo más esperado, solo en el restaurante Doña Nico del Torno. Los hermanos Azurduy de Sucre. Porque acabas de ir en un paso de alcohol, si ella quiere irse. Premios y grandes sorpresas, imposible faltar. Porque en espectáculos, somos los mejores. Tras imágenes No cantos, solo en candles de visita a una discrimination ile o orguín de la constructiva a otra cosa. Gracias.